Y a todos los del Team Roping, ya están llegando aquí para la celebración del Conrado Aquí, así que miren, cómo está Chiquito Fest Chiquito Fest, ahorita le cambio porque yo le puse el Conra Fest Pero, Chiquito Fest Un saludo para el Conrado, feliz cumpleaños campeón Un saludo Muchas felicidades, pásate a la poca madre, un fuerte abrazo A ver, tú también Felicidades Una suerte y el nazca del alma Que de su corazón brote fuerza y valentía para soltar un barril o estirar un ovillo Tranquilla, aquí estamos desde la arena, el diamante festejando a Conrado, el emperador Conrado Vengan allí y acompáñenos Saludos, aquí estamos en el Conra Fest Estamos en una sala del Team Roping, divirtiéndonos y disfrutando del momento Saludos Frankie López, la verdad, pues no podemos aquí estar con el cumpleañero si no nos echamos un shot, aunque sea de chiquito y vamos a ver el video. Ahorita nos puede dar dos shots porque aquí el cumpleañero insiste que nos echemos uno Claro que sí, Frankie, para festejar Para festejar, exactamente Y miren, lo que no puede faltar es un Viva México Y miren, aclaran, dijimos a la señorita que un chiquito y casi lo llenó de la mitad, pero está bien Nos lo echamos de todos modos, ahí va Viva México Bueno, pues saludita Salud Frankie Para tu cumpleaños, que te la pases chingoncísimo Gracias Frankie Hola Conrado, muchas gracias por la invitación, te ha cumplido muchos años más, que te sigas pasando muy bien Felicidades Chucho, sigue dando follete mismo Muchísimas felicidades Conrado, lo mejor, síguela pasando muy bien Saludos mi Conra en esta noche que te estás pasando tan agradable Que terminó con un éxito de los Morales Y saludos aquí a todo el equipo que estamos en el T-Roping y que nos apasionan los caballos Saludos La fiesta de Conrado ¿Qué estamos comiendo? A ver, platícanos un poquito Tenemos aquí un asado de costillas, de cabeza, de pollo, de bupork Que es como puerto deshebrado De pecho de toro, que es como brisket Tenemos el sausage, que viene siendo el chorizo argentino Ahí vamos, ahí vamos, la vamos Ahumado, eh ¿Qué me decías ahorita? ¿Qué es lo más chingón de esta comida? ¿Qué es lo que te gusta más de aquí? Hasta ahorita A ver, a ver, a ver, no te dais, no te dais Eso de la fiesta después de aquí De verdad, miren nomás como se llenó de raza Segundo Tercer lugar Tercer lugar Una entrevista a ver como andamos Como estuvo la lazada, platícanos Hola, hola, hola ¿Qué es lo que te ha pasado? Divertidos en los boleros La pasamos muy bien La pasamos muy bien La pasamos muy bien Hay que preguntarle, Conrad ¿Cómo te lo has pasado ahorita en tus cumpleaños? ¿Cómo ha sido? Muy bien, muy divertido, muy padre Quiero que hiciera un favor de acompañar a los otros amigos Y pues siguiendo festejando y divirtiéndonos A ver, vamos a investigar cómo estuvo el Conrad Fest A ver, ¿cómo estuvo el Conrad Fest? La comida, fenomenal A lo que estamos acostumbrados Se puede repetir cada año, eh A lo que estamos acostumbrados A lo que estamos acostumbrados nomás Y como siempre, todo un éxito Nos la pasamos a todo dar Felicidades al Conrad A ver, mándale un saludo